Música Se volvió manso cordero y una yegua en cabrita, se volvió manso cordero, no me pudo derribar, soy el mejor caballero del campo de Ibarthaca. Música Amor, esta noche y la pasada, porque no viniste amor, quitando la noche clara, y el caminillo andado, sabiendo que te esperaba. Música